En las calles de Italia continúan las protestas contra el gobierno de Berlusconi. Los italianos hacen un llamado a los políticos para que trabajen en los problemas que padece el país. En el centro de Roma, los manifestantes acampan en las plazas en protesta por el mal manejo de la crisis económica. Y muchos ciudadanos expresan que su paciencia se agota. Berlusconi obtiene la confianza porque él compra a los parlamentarios. No creo que la oposición sea capaz de luchar con él de alguna manera. Por fortuna, estamos muchos en las plazas, demostrando que no todos los italianos estamos de su lado. Demostrando que la mayoría estamos contra estas políticas. Creo que los actuales partidos políticos no son capaces de resolver la situación. Los partidos políticos no serían capaces de formar un gobierno rápidamente. Tendríamos que encontrar un arreglo y no veo la clase política actual que sea capaz de hacerlo.